De buena fe, y nada, yo por confiado. ¿De quién me voy a descender yo? Mis abogados hablarán. Una historia de nunca acabar. Manuel Tenchi Ugaz reapareció, pero no en las canchas. El futbolista confesó que atraviesa un duro momento, ya que su expareja, Sara Manrique, no le permitiría ver a su hija, pese a que él cumple con sus obligaciones como padre. Siempre le digo, hijita, habla con tu mamá para que me conteste el teléfono y coordenar bien el tema de la conciliación, ¿no? Porque es un tema de adultos y todo va a hablar con ella. Y también dile que, por favor, le ayude a tu persona para verlo. Desde su separación, ambos han ventilado no estar de acuerdo en varios puntos como padres. Según el futbolista, habría intentado mantener una buena comunicación con Sara. Sin embargo, hace dos años, esta se habría vuelto insostenible. La razón, querer reducirle la pensión de alimentos, ya que, según él, sus ingresos económicos cambiaron y a raíz de la pandemia se quedó sin trabajo. Ahora te escribo porque ando sin trabajo hace cinco meses y vengo cumpliendo como todos los meses de pasar 1.500 soles. Hoy en día no voy a poder pasarte esa cantidad. Yo voy a seguir cumpliendo con mis obligaciones como padre. Este mes voy a pasarte 1.000 soles hasta que consiga trabajo. Pero quiero hacerlo notarialmente porque tiene que quedar en constancia el acuerdo. Espero tu pronta respuesta. Tenchi acusa a la actriz cómica de ponerle mil excusas cuando quiere ver a su hija. Incluso la relación con su chinita, como él le dice de cariño, ya no sería la misma. A raíz de la pandemia dejé de verle a mi hija, nos comunicamos. Bueno, yo le escribo dejando un día siempre o casi todos los días y me responde a los cinco días, ¿no? Y yo tuve algunos regalos para mi hija y se los llevé. La pude ver a un metro por medio de una reja que tiene ahí el departamento. No, mamita, porque mis abogados están mirando todo el tema. ¿Todo lo manejas por interno? Exactamente, sí. Todo judicialmente. ¿Pero te vas a defender? ¿De qué me voy a defender yo? Porque dice Tenchi que lo va a ver igual, que no lo dejes ver a su hija. Bueno, mis abogados hablarán. Sara, quien en estos momentos espera la llegada de su tercer hijo producto de su actual matrimonio, prefiere no responder ante estas acusaciones y dice que todo lo llevara... Y dice que todo lo llevará por la vía legal como siempre. Entonces, ¿podrá Tenchi ver a su hija pronto como tanto lo anhela?